Por último, elementos de seguridad pública detuvieron a dos menores que fueron sorprendidos pegando stickers en los señalamientos viales, así lo informa el subdirector de esta corporación policiaca, Gustavo Campain. Sí, mira, efectivamente por medio de las cámaras del sistema municipal del monitoreo se logró la captura de dos menores que pegaban de manera ilegal los llamados stickers en señalamientos viales en los semáforos que se encontraban en Boulevard Felipe Pescador y Luis Donaldo Colosio del fraccionamiento de la forestal. Cuando pretendían huir, los oficiales encargados de la seguridad escolar detuvieron a Fernando y Jesús Omar, de 14 y 16 años respectivamente, y ambos estudiantes. Al momento de ese traslado a los separos de la delegación municipal de seguridad pública, estas personas habían pegado en varios semáforos y salvortantes por ahí stickers, los cuales por ahí también se les decomisó.